El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación en Colombia, a través de su sitio www.enticconfio.gov.co, define la netiqueta como un conjunto de normas de comportamiento que hacen de Internet y las TIC sitios más agradables en donde la convivencia y el respeto mutuo son primordiales. Aunque representan un código de conducta, la netiqueta no fue ideada para limitar tu libertad de expresión, sino para indicar la mejor manera de comportarse usando las TIC. Gracias a ellas podemos comunicarnos adecuadamente mientras disfrutamos y aprovechamos de mejor manera las redes sociales, chats, videojuegos, foros y las TIC en general. Dicho esto, el mismo sitio propone los siguientes códigos de conducta. 1. No olvides los modales. Saluda, despídete, agradece y pide el favor. 2. La entonación es una parte importante de la expresión oral. Por ello, al escribir, es importante que uses los distintos recursos disponibles para dar la entonación que quieras a tu mensaje y así evitar malos entendidos. Las comillas, signos de puntuación, exclamación e interrogación, dibujos y emoticones son muy útiles para esto. 3. Procura escribir adecuadamente. Revisa tu ortografía. Evita las abreviaciones de las palabras y el uso de mayúsculas cuando sea innecesario. 4. Ante situaciones molestas, no reacciones de manera inmediata. Toma calma. Cuenta hasta 10 y así evitarás responder de manera agresiva. 5. Las distintas plataformas tienen una opción de denuncia. Úsala sólo cuando la ocasión lo amerita. 6. Respeta la privacidad de los demás. Evita publicar y compartir información, fotos y videos de tus amigos sin su consentimiento. 7. Cada plataforma de comunicación tiene unas reglas de etiqueta. Por ello, es importante que las conozcas y sepas cómo comportarte en cada una. 7. Cada plataforma de comunicación tiene unas reglas de etiqueta. 8. Cada plataforma de comunicación tiene unas reglas de etiqueta. Gracias.